Con la próxima película de Dragon Ball es normal que los rumores acerca de las nuevas transformaciones y posibles elementos que tanto Goku y Vegeta utilizan en su batalla con Freezer comiencen a surgir bastante frondosamente. Tal es el caso de un nuevo modo que se ha revelado hace no mucho, el cual sería la siguiente fase del legendario Super Saiyajin Dios, considerándose así el Super Saiyajin Dios fase 2, y el cual sería la clave para poder enfrentarse a Freezer en su nueva forma dorada, la cual se verá en la nueva película de la resurrección de Freezer. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una sola y disfruta del siguiente video. Pues bien, gracias a una revista hemos podido conocer que de hecho Goku sí tendrá esta nueva transformación con el pelo azul que se venía especulando desde hace ya bastante tiempo. Y es que primeramente gracias a unas imágenes filtradas de unas pequeñas figuras, podíamos apreciar tanto a Goku como a Vegeta con el pelo azul como si fueran Super Saiyajins. Sin embargo, ahora la revista la confirma con los scans de de hecho Goku con este color de cabello, pues muestran que será jugable en el próximo juego. Pero además, también nos da a conocer ciertas imágenes exclusivas acerca de la transformación durante la película. El nuevo llamado Super Saiyajin fase Dios Super Saiyajin es algo complicado, por lo que a partir de aquí lo llamaremos como el Super Saiyajin Dios fase 2. En esta, Goku adquiere un color de pelo más o menos celeste tirando a blanco, y esta fase precisamente le permite ponerse en contra del nuevo Freezer dorado. En las imágenes exclusivas que liberó la revista, podemos ver a Goku elevando su ki, posteriormente él ha conseguido la nueva transformación. Goku parece bastante confiado con esta nueva transformación de cabello azul, pues sin duda alguna será un guerrero bastante poderoso. Más o menos la pose es similar a la primera transformación en Super Saiyajin que vimos en Namek, por lo que esto podría ser un recordatorio acerca de la primera batalla que se libró en el planeta de Namek entre el emperador alienígena y el guerrero Saiyajin. Y de hecho, en una de las imágenes también lo podemos ver enfrentar a Freezer con este mismo modo Super Saiyajin fase 2. Es bastante intrigante el ver a Goku con este modo y esperamos mucho ver cuál es su capacidad de poder. Sobre Vegeta aún no se ha dicho la gran cosa, es posible que la compañía esté tratando de guardar el secreto de Vegeta para poder crear una mayor emoción con respecto a la película y por tanto obtener la mayor cantidad de público posible. Y es que sin duda alguna, todas estas novedades acerca de la nueva película de la resurrección de Freezer están ebulliendo y esperamos que pronto se liberen nuestros cines locales, porque ya estamos ansiosos por ver la próxima aventura del guerrero Saiyajin. Por ahora se hacen sido todas las novedades, debe haber más noticias, yo te las estaré informando en la velocidad más rápida. ¿Qué creen muriendo? ¡Comparte el video!